En nuestro espacio de cocina en Doctor en Casa, quiero invitarlos a ustedes a conocer un plato típico de la gastronomía paraguaya y del noreste de Argentina. Se llama sopa paraguaya. ¿Quieres aprender a cocinarlo? Hágalo con nosotros y junto a Alessandra Riveros, que ya nos va a enseñar cómo se hace. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hoy te invito nuevamente a mi cocina porque te voy a enseñar una receta muy especial para mí. Esta es la única sopa sólida del mundo, se llama sopa paraguaya. Los ingredientes son harina de maíz, queso, cebolla, huevo y leche. Nada más y queda exquisito. Entonces lo primero que necesitamos hacer es sofreír la cebolla, cosa que quede transparente. Tengo aquí un sartén con aceite de oliva a fuego medio. Y vamos a cocinar esta cebolla que está picadita hasta que quede transparente. Nada más. Tengo un bol más grande, donde voy a batir dos huevitos. Uno puede ser con un tenedor, con un batidor, en realidad con lo que quieran. La idea es que saque espuma. Esto también se puede hacer con una batidora, con la mini pimer, con lo que quieran. La verdad, lo que les acomode y haga que se ensucie menos la cocina. Ahora que esto tiene espuma, como se puede ver, tiene unas burbujitas, lo que voy a hacer es agregarle la leche. Esto es una taza y media de leche, la que les acomode entera, semidescremada, descremada, sin lactosa, la verdad, la que a ustedes les sirva. Vamos a agregarle una taza y media de harina de maíz. Ahora encontramos en cualquier supermercado, así que no es un ingrediente difícil. Y también le vamos a agregar nuestra sal viozal. Yo ocupo la plus porque es la que tiene sabor a la sal de siempre, la que me gusta en la casa y no tenemos ningún problema. Entonces le vamos a agregar una pizca, es aproximadamente una cucharadita. Y mezclamos. Despacio para que no se nos baje tanto el huevo. Entonces ahora vamos a revisar la cebolla, que yo creo que ya está. Y efectivamente mi cebolla ya está lista. La voy a apagar. Como pueden ver, la cebolla se puso transparente, ya no está blanca, está cocida y está rica. Entonces, va mi mezcla. Ahora nos podemos ayudar de la cuchara de palo o la espátula de silicona, lo que quieran, para que no quede todo incrustado en nuestro batidor. Ya, entonces ahora vamos a mezclar esto. Y finalmente lo que vamos a sumarle, que es el toque final, es queso mantecoso rallado, puede ser mantecoso, puede ser chanco. Y a mí me gusta también ocupar un poquito de queso mozzarella. Pero no hace falta que sea la italiana porque esa es muy suave, sino que es la que compramos en el supermercado acá. Y esto se lo voy a agregar al final. Bueno, entonces, ahora estoy haciendo como una pasta, no queda líquido, queda bien pastoso. Voy a integrar bien todos los ingredientes. Y una vez que esto esté listo, voy a aceitar el molde que quiero llevar al horno. Y va a ir por una media hora, 40 minutos, a 200 grados. Ya, entonces tenemos esto bien integrado. Y lo que vamos a hacer es aceitar el molde. Yo en este caso voy a ocupar este, que no es antiadherente, así que no hay problema. Le vamos a poner una pizquita de aceite. Y puede ser con una servilleta, con un paño o lo que tengan. A mí me gusta usar un pincel. Voy a esparcir bien el aceite en todos lados. En toda la superficie. Y ahora voy a verter la masa. Esto da como para 6, 8 porciones grandes. En realidad es ideal para acompañamiento de cualquier carne, de sopa, cuando hacemos asado. Para comer tibio, frío, caliente. Es un comodín. Y a todos, a todos, a todos les gusta muchísimo. Y ahora lo que voy a hacer es... Puede quedar tal cual, pero a mí me gusta agregarle el queso mozzarella que les había dicho. Entonces simplemente... Lo que pasa es que cuando se cocina, queda con un dorado súper lindo. Entonces le da un look más apetecible. Ya, entonces esto asimismo se va a ir al horno, 200 grados, aproximadamente media hora, 40 minutos. Ya, entonces tengo mi horno, 200 grados. Y ya, puedo seguir haciendo cualquier otra preparación, mientras esto está listo en media hora, aproximadamente. Entonces ahora vamos a sacar la sopa paraguaya del horno, porque huele a que está lista. Ahí se puede ver cómo se gratinó el quesito. Está súper caliente, así que ahora lo puedo servir en caliente, tibio, frío, como ustedes quieran. Pero les quiero mostrar cómo quedó. Entonces. Y ahí está mi sopa paraguaya. Bueno, Claudio, esa fue la receta de hoy. Como te dije, la única sopa sólida del mundo. Espero que pruebes la receta. Espero que en la casa también las personas lo prueben. Y nos vemos pronto. Que estén bien. Chao. Ahí conoce usted la historia de la sopa, que no es sopa, sino que es discocho. Pero lo importante es que usted lo aprenda a preparar y a disfrutar, por supuesto, en su casa. Seguimos avanzando en Doctor en Casa. Y recuerde que este segmento y todos los segmentos de nuestro programa, usted los puede volver a ver, a repasar, en www.doctorencasatv.com. Pausa y estamos juntos ustedes. ¡Suscríbete al canal!